¡Muy buenas noches! ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una transmisión más, a una exploración más con sus amigos el vecino y el guarura. ¡Claro que sí! Compadre, ¿qué le parece si comenzamos presumiéndole a la gente nuestra nueva indumentaria? Vean nada más. Son provisionales, señores y señores, ya se están cocinando las nuevas, pero son provisionales. ¿Qué tal? Ya para que nos vayan identificando. No, ahí esto se mueve. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bolas! ¡Qué bolas! Bienvenidos gente bonita. Muy buenas noches con sus amigos, el vecino y el guarura oficial. Miren, para la gente que anoche me decía que el putazo que me... ¡Ayer! No nos bajaron, no nos bajaron de pinches fakeeros, compadre. ¡Ah! ¿De qué les hace caso, compadre? Ese es un pinche fake. ¿Le puedo apretar, compadre? ¡Ay, no mames, compadre! ¡No mames, no mames! Me voy a limpiar. A ver, ¿trae agua? No, ya no traemos nada. ¿Le escupo? A ver, ahí está, para que vean que no... No es maquillaje, no es nada. Vean nada más. Vean que le tiene un salivazo, vean una lamida ahí. Chingadazo, me puse ayer, pero bueno. Señores, señores, bienvenidos. Estamos en una exploración más en la casa de la muñeca, la casa del terror. Guanajuato. Guanajuato. Dijimos que iba a ser semana de terror y aquí estamos. Dígame, compadre. A ver. Ahora empezamos ya adentro porque nos espantaron. Sí, la seguridad aquí. Seguridad. Está cabrón. Estamos en una zona caliente, señoras y señores. Estamos en una zona donde debemos andar con mucho, mucho cuidado. Rodríguez dice, saludos para Rosa Melanio. Saludos para Rosa Melanio. Rosa. Te vamos a presentar a Rosa la manguera para que se junten las rosas. Vanessa Casas, de un canal de YouTube, hay un par de doctores. No fue a ver los vecinos para que le den un diagnóstico. Sí, el doctor Max le hizo una intravenosa. Así es, así es. Me hizo una intravenosa. Entre piernosa. La historia. La historia. Esta es una parte de una hacienda aquí en esta ciudad de Guanajuato. Está acá en el centro. Y esta parte, pues se fue heredando de la familia. Y era una hacienda. Estaba una hacienda. Todos los pueblos saben la historia en México. Se han ido formando de haciendas. Se fue heredando en pedazos a toda la familia. Todo lo demás ya es una colonia. Pero esta parte se conservó. Esta era donde vivía el dueño. Y pues en aquellos tiempos los hacendados hacían cosas con sus trabajadores. ¿Se acuerda de las tiendas? ¿Cómo se llamaban las tiendas? Donde pues trabajabas y tenías que ir a comprar ahí. Y a veces hasta quedaron a deber. ¿Cómo se llaman esas tiendas? Y pues relatan que aquí hay dinero. De hecho uno de los vecinos ya... Tiendas de raya. Gracias, reconociendo México. Gracias, tiendas de raya. Y piensan que el dinero está aquí. Ya removieron por completo la pared y las escaleras que comunican la segunda planta. Es corriente. Es corriente. Y suceden cosas... Cosas que vivió la hermana del actual dueño. Nomás dicen que duró un mes y mejor se peló. Así es. Y pues ya corroboramos que sí. Aquí realmente hay... Y pues... Vamos a explorarla de nuevo. Vamos a explorarla de nuevo. De nuevo. Así es. Así que pues vamos a iniciar la exploración. Ay, ese carrito me da culo. Sí, sí, sí. Hola. Hola. Buenas noches. El carrito no estaba en la barra. Estaba en la barra. ¿Recordarán ustedes? Así es. El carrito estaba en la barra. Comadre. Fíjate. Al bombero se le cayó algo, ¿no? ¿Qué se le cayó? Un huevo. Ah, sí es cierto. ¡Ya te cachamos, bombero! Ay, perrote. Hola. Aquí sí se ve mi moretón. Ahí está mi moretón, señores. Ahí traigo un moretón. ¿Qué pasó? Ay, padre. ¿Qué pasó? Ahí está. El vecino y el barro oficial. Ay, perros. Escuchen. Sí. 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 Ahí al fondo. Si nos está viendo el dueño, discúlpenos. Es parte de nuestra chamba. Ay, güey. Hay un niño aquí, dice nuestra querida Marta Guerra. Ay, madre. Hasta escalofrío, gente. No. Es de niña. Es de niña primera. No mames. Sí. Sí es de niña. Sí es de niña, ¿no? Pero es muy grande para... Pues sí probablemente. Yo creo que es de niña. Si fuera... Salta de bebé. A ver. A ver si escucharon pasos. ¿Hola? ¡Hola! ¿Nomero? Escucho otra vez. Allá adentro. Allá donde está la muñeca. Sí. ¡Hola! ¡Hola! hola cuidado compadre no mame cabeza no mame en qué página se abrió cabeza heridas en la consejos para la seguridad de la cabeza conmoción me está queriendo decir algo su cabeza dice mario rodelas se escucha muy agitada su respiración vecino si estoy como les dije ayer trato de respirar como profundo para para tratar de tranquilizar mi presión pero es de un niño conmoción a lo mejor lo regreso si dice marta guerra que si es un mensaje compadre si no no querida maria de cuentas historias buenas noches como sigue su golpe traigo un moretón ahorita se los voy a mostrar conmoción cerebral conmoción señores este libro estaba ahí en la mesa se escuchó un golpe y el libro estaba aquí tirado y el detalle el detalle fue que fue lo que lo que donde apareció vimos conmoción cabeza herida así es el libro se abrió ay buenas noches si se vio el libro en la mesa cuando cayó vean la página en la que está vean la página en la que está cabeza herida de la cabeza conmoción conmoción es un mensaje que me quiere dar es un mensaje que nos quiere dar te acuerdas lo que nos platicó es un de de la de la presencia de la presencia buena esa la mala esa y que la buena ayudaba así es a esa persona querrá decirnos algo compadre yo creo no se a ver vea otra vez se borró otra vez está cuando apunto hacia ese hacia puerta hacia la puerta exacto hacia ahí se va la imagen como detectando tratando de detectar a alguien compadre así es a mi papá ¿hacieres su? ¿eh, mamá? ¿hacieres su? ¿hacieres su? ¿Te golpeaste la cabeza con tu juguete? ¿Se acuerda de lo que se nos pasa aquí? Así es. Con todo respeto, pedimos permiso para mostrar nuevamente a la muñeca. En cuanto le quito la bolsa, la muñeca se ve borrosa. Póngalo roja. Vamos a ponerla roja. ¡Ven, güey! ¡Hola! ¡Ay, qué escalofrío me da nada más de verla! Escuche. Buenas noches. Vamos, compadre, la cortina se murió la cortina. ¡Ay! Se murió la cortina. ¡Ay, sí es cierto! Pongan la muñeca en el mueble de los cajones que se abrieron en el otro cuarto. O sea, los cajones que son aquí. Mira. Aquí están los cajones. Están todos cerrados. Aquí hacemos constar que están todos cerrados. Que aquí la pongamos. ¿Por qué? No sé. ¿Por la manifestación? ¿Y si no le gusta? Si no le gusta, seguramente va a regresar a su lugar. ¡Ay! Me cagaría, compadre, si regresa a su lugar. ¿Cómo crees? Me cagaría si regresa a su lugar. No creo que eso pase. ¡Ay! Joder de su puta madre. No, no, no se vaya a caer en el pez, compadre. Exacto. Y luego, arriba del lavabo, ahí va, ahí va. Ahí está. Ahí está. Compadre. Tengo curiosidad de llevarme esa muñeca. ¿Cree que el dueño me la quiero dejar? No lo sé. No lo sé. Liz León, ¿alguien me puede contar la historia de esa casa? Con todo gusto, Liz. ¿Se puede poner, por favor, aquí enfrente para que tenga la muñeca de testigo? Y usted le pueda contar a Liz. ¡Ay, güey! ¿Escuchó eso? No, el perro, ¿qué pasó, güey? No, el perro, ¿eso? Bueno, compadre, si tienes pantones. Tiene. Hay gente allá afuera. Hay gente allá afuera. Hay gente allá afuera. Hay gente allá afuera. Esta era una hacienda. Era una hacienda. Todo este actorón que ya componen aquí era una hacienda. Esto se puede decir que era la casa del hacendado. El cual dicen que era, fue despejado en su época. Y esta hacienda pasó de generación a interrelación. Se fueron deshaciendo el terreno. Y lastimosamente esta parte no la han podido vender. No me ha dado el dueño, no vamos a tomar la boca. Ahí está. Ese pinche hombre, ¿cómo puede decirlo para conseguir? Sí. No nos ha explicado si es el precio o lo que sea. Pero no la ha podido vender. Los vecinos, en especial el de este lado, creen que hay dinero por todo lo que dicen que se escucha. Y ya devolvió una barba. Tumbó hasta la escalera. Se cayó una escalera que va a la segunda planta. Ajá. Y aquí, en este lugar, aquí, aquí en esta ventana, se nos tuvo una manifestación tremenda. Sí, que el tamaño es donde llegó, güey. Ahí está. Ahí está. Y se ve por aquí. Exactamente. No, entonces los carros, compadre. Uf. Hola. Hola. Ay. No. Te pasaste. No te pasaste, verga. Dice Juan Manuel que si le mostramos la muñeca Claro que sí, hermana Hola Los perros Vecino, en el patio está lo que están buscando Dice Diana Patricia Sí, pero Parece que está complicado entrar ¿Se acuerda que intenté abrir? A ver Pero, el perro es pasar El perro es pasar Es que está lo complicado, aquí está toda la maleza Dice Eli de Fahrenheit Yo creo que Hola Ay, perro Algo anda aquí, compadre No lo sé Qué buena transmisión Qué buena transmisión Te lo gustó, padre Me gustó nuevamente regresar a esta casa Esta casa está muera Está bien cabrón Agradecemos que nos hayan acompañado esta noche en esta exploración Nos vamos a despedir porque son tres horas las que tenemos que aventarnos de regreso Todavía va a ser miembro Y todavía vamos a ser un ratito de miembros También ayer, quiero por favor aclarar esto Porque nos dejan un mensaje, compadre Donde dice una persona ¿Por qué tienen que decirle a la gente que van a miembros? Nada más comuníquenle a través del grupo de WhatsApp Y si no está en el grupo de WhatsApp La persona No todo el mundo puede estar en los grupos Le gusta estar en los grupos de WhatsApp Entonces, por eso avisamos desde aquí No mames No mames, compadre Se descargó ¿Sí va? Creo que sí No, pero ya Ni siquiera Se apagó Se mueve ¿Visto? Nada No quiere nada Ay, güey Un minutito ¿Qué, compadre? El carajo Azul ¿Se acuerda que se escuchó ahorita? Yo creo que sí No mames Ya me dio culo No mames, también cheque la silla Ay, güey ¿Ya ve la silla? Ya sí Y así Esta noche nos despedimos Otra vez Güey Como vieron así Y el carro así es, hermano Nos despedimos Vean nuestras playeritas El vecino y el guaruro oficial Claro que sí Claro que sí Gracias Así es Cuídense mucho Nos estamos viendo Sean felices, señores Vean lo que quieran ver No pierdan el tiempo Viviendo chingaderas Me saludan al bombero Sonríenle en la vida No le hace que se aparezca al bombero Ay, bombero Que vengan los bomberos Que me estoy quemando Que vengan los bomberos Este es un incendio Este es un incendio Vamos a ver ¿Qué es el oído? Hola Un bom Si Este es un inspector Vamos a ver ¿Qué Lo ? Gracias.